Bienvenidos al Demócrata una vez más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbase en este momento rumbo a los 200.000 suscriptores. Cuento contigo para lograrlo, para que te enteres, para que puedas chatear, conversar en los live, concursar en nuestra trivia educativa del Demócrata. Suscríbete ahora, señores. Este escándalo de la victoria y de las cárceles, recientemente también otro evento bastante cuestionable en la cárcel de Moca. Ahora toma un revuelo porque la Procuradora General de la República ordena una investigación. Y ahora sí que van a caer los peces gordos. Y yo le voy a decir y le voy a revelar y a compartir información sensible, porque hasta el mismo presidente Luis Sabinader ha dejado claro que tiene conocimiento de que los crímenes se llevan a cabo desde las cárceles dominicanas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo carajo es posible que usted reconozca como sociedad, como país, como gobierno, que el mismo presidente sabe que de las cárceles se dirigen los crímenes, los delitos, las estructuras mafiosas y que esa vaina no se corrige? Disculpenme, discúlpeme de verdad. Yo le tengo que pedir disculpas, pero mire, uno puede analizar la corrupción. A mí no me sorprendería nada de Danilo, de Lionel, de funcionarios corruptos del PRM, pero tener una mafia enquistada en las cárceles y que se sepa cuáles delitos se llevan a cabo, como se coordinan routers, teléfonos, infraestructuras telefónicas, telecables, sustancias prohibidas, contrabando de todo tipo, que se tenga un negocio inmobiliario, que lo que se sepa que los presos cobran por traslado, con apoyo de las autoridades, de los alcaldes, de los directores de recintos, que se anuncien planes y que a esta altura de juego nosotros tengamos que cuidarnos de los presos. Pero es verdad, es que estamos perdiendo la cordura en República Dominicana. Usted sabe de lo que estamos hablando, que ahora los delincuentes no acabamos de enterar, oiga la gravedad de esta vaina, que ya no es que hay que cuidarse de los delincuentes que están en la calle, atracándolos, persiguiéndolos, planificando, cómo quitarnos nuestras propiedades, los teléfonos, la cartera, los carros, los retrovisores, pues nos roban todo. Aquí a los dominicanos nos roban todo, sino que ahora nos enteramos que no hay nada nuevo, pero eso es lo que tenemos que nosotros aquí latar, lo que tenemos que poner nosotros en la balanza, es que el presidente y las autoridades del presidente hacia abajo, del sistema penitenciario, todo el mundazo sabe cómo funciona la jodida mafia de la cárcel. Y ahora nosotros tenemos que cuidarnos de los delincuentes que están presos. Entonces, ¿para qué carajo se apresan a los delincuentes? Porque si usted va a presionar un delincuente para que pague por el delito, y ahora ellos van a entrar pobres a la cárcel y se van a ser millonarios, oígame qué locura, con razón, es que la mayoría de los presos dominicanos, cuando cumplen su condena, delinquen y se sienten más cómodos dentro que fuera, porque tienen amantes, esposas, compran jipetas, casas, hacen inversiones, pero nos estamos volviendo locos. Es loco que nos estamos volviendo nosotros como sociedad. Entonces, la Procuradora General de la República, ni tonta ni perezosa, doña Miriam, que tiene todos los datos ya, que recibió un informe detallado de todo esto, ordena a los responsables del sistema penitenciario determinar de qué forma es que estos presos de la victoria tienen acceso a todo el Senado, a la artillería pesada que dominan. En una comunicación oficial, la Procuraduría General, por órdenes de doña Miriam Germán Brito, ha sostenido, oígame bien, reuniones de trabajo con las autoridades a cargo de los centros penales para investigar los acontecimientos de la cárcel de la Victoria, donde ya sabemos que ahí hay nueve familias que están llorando con la tragedia. Varios de los reclusos que terminaron malogrados iban a salir apenas días, en días, y eso no es lo peor. Lo peor es que motiva todo y lo que está detrás, que yo se lo voy a revelar paso a paso en este programa. La investigación de la Procuradora ordena dar seguimiento a este caso de la victoria y de manera categórica la Procuradora General ha instruido para que se haga una investigación seria, responsable, abierta y directa, que documente cómo fue que los presos de la victoria pudieron acceder a todo, oígame, hasta fuegos artificiales, porque tienen, como se dice en el argot militar, hasta muñequitos, tienen más capacidad de fuego cruzado que las mismas autoridades. Y eso no es posible, sin el apoyo y la complicidad, no solo de los policías, sino del alcalde, de los directores, de los recintos, de toda una estructura. Y todo esto se lo ordena al responsable de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, según la información a la que hemos tenido acceso. El director Hernández Basilio le ha comunicado a la Procuradora General de la República que hay un privado de libertad que ha asumido la responsabilidad y que ha dado los detalles. Y se está haciendo un levantamiento. Tres fiscales que forman parte del equipo de investigación enviado por Doña Miriam, un equipo de policías, porque esto no puede quedarse en un ataque más, porque esto es muy viejo, demasiado viejo. Para que tengan una idea, los allanamientos que se han realizado, esto es en primicia, que le doy los datos. Precisamente, allanamientos simultáneos, después del hecho del domingo, la victoria, en las celdas 1 y 2, y en la 3 y en la 4, de manera sorpresiva. Usted sabe cuántos teléfonos celulares se ocuparon solo en cuatro celdas. En cuatro celdas, en la 1 y en la 2, en la 3 y en la 4, 23 teléfonos celulares. Oíganme esta vaina. Si en cuatro celdas de la victoria ocuparon 23 teléfonos, esto es mínimo, en la victoria, en la cárcel completa, hay más teléfonos que en un barrio del Gran Santo Domingo. Operan en compañías telefónicas que tienen los presos de la cárcel dominicana. Routel, repetidores. Oíganme esto, estamos hablando de tres Routel de gran alcance. Un arsenal de todo tipo. Ahí, estamos hablando que están artillados hasta los dientes. Que no es fácil manejar esa situación, porque evidentemente cuando eso llegue a esos niveles, más de 119 mil pesos, dólares, dinero en efectivo. Entonces, al final, estamos hablando de que el sistema penitenciario tiene más de 7 mil, 9 mil internos. Y esto no es la victoria, ni es la cárcel de Moca, la de la Vega, la fortaleza. Es el sistema completo que está podrido. Y la complicidad directa, que hay que recordar que en el año 2020, para el 15 de septiembre, un reportaje que hizo el periodista Wander Santana, de Diario Libre, rescató el crédito a Wander, muy buen trabajo, de Diario Libre, reitero. Rescató una información clave que dio a conocer precisamente Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dando toda la información de la complicidad, de cómo funciona el negocio entre las autoridades penitenciarias, que dice el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que he conocido como, con nombre y apellido, los alcaides, no alcaldes, no, los alcaides de las cárceles, que son los directores, pagan para que lo manden de una cárcel a otra. Pagan por los nombramientos, porque llegan, así como decían los PLDistas, le decían del PLD que los PLDistas llegaron a pie, en bicicleta, y salieron en jipetas, así mismo es lo que denuncia el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, de que el negocio es tan grande, que todo el que nombran en una cárcel, se hace multimillonario en dólares. Usted puede creer. Entonces, yo les voy a compartir, ahora ustedes, lo más espeluznante que es lo que revela el propio presidente de la República, de cuáles son los delitos y cómo funcionan los crímenes desde la cárcel, porque que lo diga el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es grave, pero que eso lo admite y lo diga el presidente Luis Abinader, es lo que no tiene parangón. Esto es ya, de verdad, el colmo de los colmos, y no es porque uno le quiere echar leña al fuego, es porque, óigame bien lo que le digo, y uno, yo me siento tan indignado, yo digo, pero usted no puede salir, usted está en la esquina con su esposa, con sus hijos, abre, corre, todo el mundo ha tenido que poner motor eléctrico, usted abre la puerta con un viper, y se queda esperando para no desmontarse del vehículo, pero estamos jodidos, porque si lo que están dirigiendo los delitos y los crímenes, son los presos desde la cárcel, entonces, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo carajo nos salvamos nosotros? Este país hay que cerrarlo, este país tendremos, óigame mínimo, que tomar el ejemplo de Filipinas, tomar el ejemplo de Singapur, cuando uno habla de Duterte, dicen, no, eso no es democrático, pero, ¿a dónde, a cuáles son los límites? Usted está entendiendo que este tema trasciende un arriño, un motín de la victoria, que esto es algo gravísimo, que tiene la complicidad, que esto permea, esto está podrido, de arriba a abajo, y no es corrupción política, partidaria, esto es una corrupción militar, policial, de funcionarios, del Ministerio Público, de fiscales, es decir, esto es más grave de lo que nosotros nos podemos imaginar, y se lo voy a compartir ahora, detalle a detalle, en la opinión del demócrata. Bueno, seguimos con nuestra trivia educativa, y la pregunta de hoy es, ¿cómo se llamaba la embarcación en la que nuestro padre de la patria, padre fundador, Juan Pablo Duarte, viajó hacia Barcelona? Bueno, muchas gracias, repórteme, sintonía, dígame, de dónde nos ve, comparta su denuncia con nosotros, escríbame, léeme de nuestra cuenta de Instagram, arroba, eldemócrata.rd, suscríbase, comente, las publicaciones en Instagram, para que pueda ganar, cada semana, el próximo lunes, un teléfono inteligente, de alta gama, el tercer teléfono, este mes completo, dando esos regalos, participe, tres pasos, tiene que compartir los contenidos, nuestro sistema, nuestra aplicación nos dice, quién comparte y quién no los contenidos, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, obviamente monitoreamos los comentarios, y la respuesta de la trivia, anímese, mire, Manuel Mercedes, dice, para pasar a lo del presidente, que con el interés de que el nuevo incumbente de prisiones, el actual director, Roberto Hernández Basilio, investigue, para que sean destituidos los alcaides, pues, según la denuncia, estos son los principales beneficiados, de las irregularidades que ocurren, dentro de las cárceles, usted está escuchando, la mafia, arranca desde los alcaides, y esto, no es que yo lo digo de manera alegre, lo está señalando, una persona que está 24-7, trabajando con los presos, con los criminales, porque es quien lo defiende, desde el punto de vista, de los derechos humanos, el señor Manuel María Mercedes, y dice, que, cito, si vamos a profundizar la reforma, es momento, de que empecemos, hay que destituir, a todos los alcaides, o directores de cárceles, del viejo modelo, porque eso no lo ha resuelto nada, y con ello nombrado, no se va a lograr transformar, el sistema corrupto penitenciario, se han beneficiado, los alcaides, o directores, de las cárceles, de todas las irregularidades, que funcionan, en esos recintos, así lo señala el señor, le reitero, Manuel María Mercedes, lo más grave, es que, señala, y le entregó, todas las evidencias, de cómo es que entran, las sustancias prohibidas, el tráfico, cómo se maneja, la complicidad, entre las autoridades, que está documentado, de cómo se cometen, los crímenes, de depresión, y los mecanismos, dice, nosotros sabemos, cómo entran, las sustancias prohibidas, la mafia, quiénes la manejan, con el apoyo, de las autoridades, que han llegado ahí, a pie, y se han ido, y se manejan, con abundancia económica, así lo dice, María Mercedes, entonces, si después de que usted, tiene la prueba, con nombre y apellido, que son los alcaides, los directores, de la cárcel, las autoridades, los policías, los militares, los presos, entonces, cómo es, le pregunto yo a usted, que vamos a permitir, que una estructura, de corrupción criminal, donde se supone, que deben, rediseñarse, a través de la política, carcelaria, donde deben reformarse, donde deben crearse, las políticas públicas, para reinsertar, a los criminales, y las cárceles, se han convertido, en suite, en hoteles, de delinquir, en estructuras, de crear, millones y millones, que ya no solamente, manejan ahora, los delincuentes, sino dentro de las cárceles, usted está escuchando, lo grave de esto, que usted como sociedad, admita, las mismas autoridades, que los directores, de la cárcel, de los alcaides, de los presos, es decir, que los presos, son los que manejan, la mafia, y que le pagan, y que se maneja, toda, una estructura, del crimen, organizado, y que el presidente, oiga bien esto, que es lo peor ahora, que el presidente, Abinader, precisamente, cuando se lanzó, el plan, de la reforma penitenciaria, para transformar, y eliminar, la corrupción, de la cárcel, dijo públicamente, desde el salón, del salón, las cariástiles, yo estoy retomando, esta información, que fue precisamente, del mes de septiembre, del año 2020, de que, los crímenes, se están organizando, y dirigiendo, desde la cárcel, pero presidente, si usted dijo, esa vaina, en septiembre, del año 2020, todo está bien, una comisión, un plan, el diseño, de la política pública, que se busquen los fondos, pero, estamos en enero, del año 2022, y ahora, los presos, oiga bien, se están matando, entre ellos, y, y, y la sociedad, no aguanta más, esta criminalidad, y que vamos a hacer, en lo que la policía, se transforma, el ministerio de interior, de policía, se transforma, en lo que, recibimos los informes, traemos los asesores, este tema, de la cárcel, no puede ser, que el propio presidente, diga, óigame bien esto, y que lo confirme, que, eh, el plan de apoyo, a la reforma penitenciaria, en el marco, de, el programa, de seguridad ciudadana, lo que busca, es un mejor funcionamiento, en el sector, del sistema penitenciario, para dignificar, la vida de los presos, y evidentemente, el presidente, ahí anunció, el nombramiento, de Roberto Santana, un intelectual, un experto, exrector, de la UAS, de la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, que tiene, Roberto Santana, más de 20 años, trabajando, en este tema, del sistema penitenciario, eh, y, que se lance, este plan, pero que nosotros, no dejemos secuestrar, es decir, que nosotros mismos, no dejemos, eh, capturar, por una realidad, es, como es que, la autoridad, de más, y más, quien tiene el control, y el liderazgo, del país, admite, esta barbaridad, Roberto Santana, fue nombrado, por el presidente, honorífico, muy bien, muy buena designación, la apoyamos, para la reforma, penitenciaria, y que el objetivo, del plan, es la disminución, de la criminalidad, la respuesta, es sencilla, la galeta, del honor, así se llamaba, la embarcación, en la que viajó, Juan Pablo Duarte, hacia Barcelona, recuerda, enviarnos, para que cumpla, con los tres pasos, tus respuestas, comparte, los contenidos, comenta, en YouTube, y en Instagram, y envíanos, la respuesta, de la trivia, a nuestra cuenta, de Instagram, vía DM, mensaje directo, arroba, el demócrata, RD, comparte, los contenidos, además de la respuesta, para que pueda ser, uno de los ganadores, nuestro sistema, nos indica, quien comparte, y quien no, así que, aunque envíe la respuesta, si no compartes, y comentas, no ganarás, suerte, bendiciones, el tema de la dignificación, de la dignificación, de las personas, reincorporación, a la sociedad, de los detenidos, una vez cumplan, condena y protección, de la víctima, pero, en lo que nosotros, que ese es el tema, de la priorización, vamos a dignificar, los presos, muy bien, vamos a dignificarlos, vamos a humanizar, el sistema penitenciario, a implementar, el nuevo modelo, pero de por Dios, saquen los jodidos celulares, de las cárceles, eliminen la frecuencia, porque no tomamos Indotel, que es nuestra propuesta, tenemos el jodido, Instituto Dominicano, de las Telecomunicaciones, que es un estamento, del Estado, no porque hay, que comprarle, software, y sistema de bloqueo, Domínguez Brito, lo instauró, un plan piloto, se negoció, no funcionó, Jean Alain, ya yo le dije, que compró otro sistema, que el de Domínguez Brito, no funcionaba, y el de Jean Alain, vino con el sistema de bloqueo, de las jodidas señales, de los teléfonos, porque sin telecomunicaciones, como carajo, un preso, que esté en la Victoria, que esté en Najayo, que esté en el 15 de Asua, que está en San Pedro, se va a comunicar, como manda, a eliminar a alguien, a delinquir, como de instrucciones, como de órdenes, se supone, que lo más básico, lo más elemental, es que un jodido preso, privado de libertad, no tenga contacto, con otros criminales de afuera, entonces lo primero, es los teléfonos, la telefonía, Domínguez Brito, negoció con esa vaina, no funcionó, Jean Alain, se compró el sistema, se lo llevó, para las villas, de casa de campo, y ahora, nosotros estamos en lo mismo, discutiendo, 20 años después, ¿cómo es que vamos a evitar, de por Dios, que los presos, tengan teléfono, y tengan computadora, lácteo, internet, oiganme, en cuatro celdas, de la victoria, con el evento este, más reciente, que se hizo tendencia, incautaron, 23 teléfonos, y dos routers, pero, el Indotel, tiene capacidad, de activar, las, las frecuencias, que bloqueen, el uso del teléfono, y a través, de, de, de una, de un diseño, de un abordaje tecnológico, el mismo Indotel, obviamente, permitir, que quienes tengan, señal telefónica, en, las cárceles, sean, las autoridades, pero, no lo hacen, porque todo es un negocio, porque no se ha implementado eso, usted sabe por qué, porque, no deja dinero, porque el Indotel, tiene eso en sus manos, implementa eso, con, un programa dirigido, desde el gobierno, y se elimina la mafia, y se le va a la mafia, a los generales, a los coroneles, a los capitanes, a los mayores, a los tenientes, a los alcaidos, a los directores, a los presos, por supuesto, a los políticos, entonces, aquí en este país, todo funciona, en función, de la jodida búsqueda, de la corrupción, que no la vamos a limitar nosotros, a la corrupción administrativa, a la corrupción de los ministros, de, de, de la minera, de, de la cervecera, de la regulación de precios, de los combustibles, aquí hay corrupción en todo, ese es el problema, que se esconde detrás, del problema de las cárceles, pero que lo admita, y lo reconozca el propio presidente, eso es una locura, y el presidente, habló, de que, oiga, que hay que buscar la forma, de bloquear la llamada de celular, desde las cárceles, hasta que se complete, la reforma penitenciaria, con la cual, se va a evitar, todo el manejo, de la estructura, del crimen organizado, que el propio presidente, reconoce, que se manejan, desde la cárcel, entonces, al final, presidente, si usted no sabe, como que se puede bloquear la llamada, entonces, llámenos a nosotros, para decirle, que la solución, la tiene Indotel, atención al presidente, de la república, como no podemos evitar, que entren los celulares, por la mafia, la corrupción, de todas las autoridades, en complicidad, con los criminales, con los presos, de toda la cárcel, un teléfono, sin señal, no sirve para nada, sin internet, sin wifi, y sin la señal, análoga, Indotel, tiene, en sus manos, la solución, llame al funcionario, de Indotel, cuando usted venga, de Fitur, de España, instruyale, por favor, que no puede ser, que nosotros, con problemas de agua, de electricidad, porque aquí no funciona nada, de inflación, todos los insumos, tan caros, en los supermercados, se especula, en los mercados, se especula, la calle llena de hoyos, no hay iluminación, tenemos problemas de salud, no hay empleo, la seguridad ciudadana, no funciona, la policía, no acaba de reformarse, y los criminales, ahora que están presos, son los que, nos mandan, a nosotros, a quitarle el medio, y no se puede resolver, este tema, y el plan de modernización, del sistema penitenciario, usted sabe, cuánto nos va a costar, 81 millones de dólares, eso fue lo que dio a conocer, en el lanzamiento, de este plan, Roberto Santana, entonces estamos hablando, que eso nos va a costar, 4 mil 536 millones de pesos, pero lo que se resuelve, esta vaina, vamos a resolver, el tema de los celulares, el tema del contrabando, de la mafia, de por Dios, porque si usted no puede, darle garantía, a este país, con 48 mil kilómetros cuadrados, y 10 millones de habitantes, que una ciudad, de cualquier país desarrollado, por lo menos, controle la mafia, el acceso, a la delincuencia, a la planificación, a toda la corrupción, de los 9 mil presos, no solo 9 mil, criminales, hay muchísima gente, ahí, que ha cometido delitos menores, que se ha equivocado, que va a salir de ahí, que no delinquió, que violó, de alguna manera, algún artículo penal, por eso fue a la cárcel, pero los 9 mil, no son delincuentes, que manejan estructuras criminales, entonces, vamos a hacer un censo, de cuáles son los criminales, que están presos, que han reincidido, cuáles son los que tienen, la estructura, que venden, lo traslado, que negocian, con la mafia, de quien tiene una cerda, quien tiene derecho, un televisor, a quien le dan derecho, una nevera, ellos son los jefes, de los mismos militares, de los mismos policías, pero usted está oyendo, que locura, entonces, como es, ah, que dice Roberto Santana, que no va a quedar, piedra sobre piedra, porque el sistema tradicional, corrupto, indigno, será borrado, con, toda la crítica, que señaló, del manejo, que le dieron, las autoridades pasadas, al sistema penitenciario, y la propuesta, de Roberto Santana, es que la victoria, se ha convertido, en un museo, pero lo que hacemos, el museo, de la victoria, ahora tenemos el problema, de la parra de guerra, usted recuerda, le suele ese nombre, las parras de guerra, entonces, la parra de guerra, es la nueva cárcel, que hizo Jean Alain, que resulta, que no tiene agua, que no tiene electricidad, que tiene vicio de construcción, que se inunda, pero ahí hay, miles de millones, de pesos invertidos, ahí es que está, el contratito, de Lisandro Macarulla, de los mil y pico, de millones de pesos, discúlpeme, que dice milagro, el Tish Bosch, que Lisandro, no tiene nada que ver, con eso, el ministro de la presidencia, porque la empresa, que hizo las oficinas, solo las oficinas, de la nueva cárcel, la parra de guerra, que era la solución, la panacea, que iba a resolver, la sobrepoblación, de presos, de la victoria, las oficinas, costaron más de, 1200 millones de pesos, pero eso lo hicieron, familiares de Lisandro, no fue Lisandro, y por eso, no se puede investigar, que bonito, que lindo le queda, porque esto es, bueno, darle candela a Danilo, a los corruptos del PLD, a Leonel, a los corruptos de Leonel, pero cuando hablamos, de miembros del gobierno, no, 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 esos son santos, y son sus familiares, entonces, así no es que funciona, la transparencia, entonces, si en la parra de guerra, no se puede utilizar, como cárcel, a quien hay que mandar, para la cárcel, es a todos los contratistas, y a los corruptos, que cogieron los cuartos, de esa obra, y eso no es un trabajo, que hay que dejárselo solo, a Jenny Berenice, y a Wilson Camacho, pues yo quiero que usted me diga, si es verdad, que usted cree, que es posible, deme su opinión, de por Dios, démela, si es posible, que el presidente, reconoca, de la República, Luis Abinader, que los crímenes, y delitos, se cometen, desde las cárceles, y que eso lo haya dicho, en septiembre, y que todavía, hoy por hoy, no se hayan intervenido, las cárceles, que estén llenas, de teléfonos, de routers, de wifi, de mafia, de estructura, que desde la cárcel, nos manden, a dirigir, a hacer la clonación, la mafia, a eliminar, a hacer de todo, usted cree, que es posible, que el propio presidente, lo reconozca, y que eso no se haya resuelto, que usted piensa, de este tema, yo quiero leerle, de verdad, a ver si es que, yo estoy exagerando, la nota, si es que estoy, sobre reaccionando, o si de verdad, esto ya se acabó, a República Dominicana, después de esto, mire, a mí no me sorprende nada, nada, les leo, bendiciones. Canales de YouTube, hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el demócrata, donde la verdad se revela, y la mentira, se aclara, en el demócrata, asumimos, el sagrado compromiso, de quitarle la piel, a las palabras, y ofrecer la verdad, desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. en el domingo, y el de la verdad, 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 Gracias.